Música No es un canto de luchar, es una revolución No me pongo de ejemplo, no sé cuál es la dirección Estamos todos un atrapado, por animales que hemos llegado Para daros libertad, con mis cuerpos la solución a esa maldad Algo que me ayuda a revertir el mundo, hacernos ganar Si no de alguna manera, formamos parte de este dolor que beneficia tanto, No me pongo de ejemplo, 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 Y ahí están pagando vida, con infierno, para que, que no sufren, no hay piedra Ahorita sin nombres, sin reproducidos el carajo de producción, La humanidad como el centro del mundo No deja el sustento de sacarle el covecho al dolor Es el negocio de cualquier idea Sobre cada vez más pobre El fin y con cada vez más brillo Y no escucho la llave que te pone Bando desde la ciclista Y a dónde vas Esos sueños De noche tienes prohibido soñar Callezas para no olvidar Tu infierno ¿Para qué? Que los hombres no hay que dar Che, muchas gracias Bueno, vamos a hacer el último tema Así fue medio chico de continuar